Que tal amigos del canal sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos Soy su amigo Yayo y el día de hoy les traigo otra moneda bimetálica de 100 pesos Esta correspondiente al estado de Coahuila En la fase 1 podemos observar la herálica que es la que están viendo en pantalla Al centro podemos observar el escudo de armas de el estado de Coahuila En la parte de arriba prácticamente formando un círculo viene la leyenda o el texto Estado de Coahuila de Zaragoza En la parte de abajo viene la denominación 100 pesos Y del lado izquierdo viene la seca MO Esto viene rodeado por una gráfila de perlas Esos pequeños puntos que ustedes ven son Bueno están representadas unas perlas y es una gráfila de perlas El canto es liso y lo que están viendo en este momento en pantalla Es la fase 2 que es la emblemática algo que representa al estado Y como pueden ver de entrada se ve el perímetro precisamente del estado de Coahuila También viene por ahí una tortuga Una tortuga perdón un socavón con su respectiva vagoneta minera Vemos un racimo de uvas y también vemos la presa de la amistad Cristo de las Noas También viene del lado derecho en el anillo perimétrico dos chimeneas Y del lado izquierdo como ya les comenté viene el Cristo de las Noas También viene el campanario de la Catedral de Santiago En la parte de arriba viene la seca MO Debajo de la seca viene el año de acuñación que es en el 2006 Y en la parte de abajo viene Coahuila de Zaragoza Esta moneda se acuña en la segunda fase y son 600 piezas las que se acuñan el contenido en oro Tanto de la primera y la segunda fase es de 17.154 gramos En plata 12.05 gramos y el diámetro es de 34.5 milímetros El canto es liso y les repito son bimetálicas Espero que les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones para que el momento de que subamos un nuevo video Youtube les avise y también los espero en mi canal Yacharublogs En donde hablamos de diferentes cosas Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima